Dice, si fracasa la mesa, entrará el PP y Vox en la Moncloa. Bueno, eso no se lo cree ni él. Eso no se lo cree ni él, eh. Rufián, tú no puedes echar a Sánchez. Sánchez se irá cuando le toca. Pero tú no le vas a echar, porque lo más que puede hacer es no aprobarle algún real decreto o los presupuestos. ¿Y qué? ¿Es que tú te crees que a eso le importa a Sánchez? O sea, ¿tú te crees que Sánchez va a convocar elecciones porque tú no le apoyes? No, mira, si es que ya te lo ha dicho después, mira. Sin prisa, sin pausa y sin plazos. Con lo cual, señores espectadores, pueden estar tranquilos, no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Sí, sí, que mañana cuando se levanten no encontrarán... No, no, es que, joder, Sánchez... O sea, vamos a ver, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el independentismo se va a desinflar. Ya hemos visto la diada esta del otro día, esas manifestaciones comparadas con... Se va a desinflar más aún. Porque los indultos han desinflado al independentismo. No nos olvidemos. Y lo que está buscando Sánchez es cuántos escaños se reparten en Cataluña en el 2020... Bueno, cuando haya generales, ¿cuántos son? 50 escaños, más o menos, ¿no? Eso es lo que está buscando. Trincar todos los escaños que pueda de Cataluña para volver a ganar las elecciones. Eso es lo que está haciendo. Y de paso a burguesar a Esquerra. Le está diciendo, mira, los de Cibu han estado aquí, viviendo a la sopa boba durante lustros. Ahora te toca a ti, tú eres el presidente, Pérez. Ahora sois vosotros los que cortáis el bacalao. No, si es que los han dejado fuera de la reunión a los de Junts Park de Cataluña.